hola chicos como estan? les habia super rotado y mira aqui estamos una vez mas en Guelan Surio y bueno continuamos con nuestra aventura, seguimos 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 en la locura señores vamos para allá para allá para allá para allá para allá vamos a ver que es lo que hay aquí bueno aquí tenemos entonces un guachito se llama legend tenemos 334 38 no es muy bueno que digan en realidad nos faltaría este, tenemos a Nelly y tenemos a Maverick entonces son casi iguales entonces esto se puede combinar todos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a cruzar a Nelly y a Maverick a estos dos, tienen lo mismo porque leyen si te das cuenta no tienen entonces vamos a aprovechar que estos hijos de estos salgan buenos ok son dos combinaciones dependiendo de la porquería que salga de aquí igual tenemos un puesto o dos al tener los dos puestos de los dos que nascan de aquí se bota este obviamente, quedan dos puestos y así vamos a estar sacando cría, cría, cría hasta que va entonces necesitamos de comida, aquí tenemos para un día y ocho horas y aquí me está pidiendo en la cría un día bueno, menos de un día, así que estamos finos, bueno vamos para allá, nos faltan unas cositas nada más se salió esto, un, dos, tres un, dos, tres, y un, dos, tres ¿por qué? pues tenemos cañón de pruebas, cañón de pruebas hasta el 20 así que vamos para allá hasta el 20 tenemos 135 con meseta inundada, que ya saben que eso es tren y tenemos la minecromita, era una minecromita, creo que no tengo bombita así que no tengo 5, no tengo más no, verdad, no, no cree más vámonos, vámonos el gato no sepa que me persigue vamos para allá, aquí tenemos entonces está bueno vamos de segundo oye, hay que hacer algo aquí a ver, se prendió vamos para acá de una pues yo dije, aquí hay una cueva es que aquí hay una cueva lo que pasa es que en la mina hay aluminio lo que hay es aluminio nada más en cada cueva tiene una diferente la única cueva que no te indica que no tiene nada es esta que debería indicar, mira, hay anillos es la única que no te indica que hay premio el premio es ganándotelo pero no indica qué edad me estaba preguntando un suscriptor que por qué o sea, que si se podía en sí combinar las armas de aquí los anillos sí pero las armas tipo de indio ya que esto creo que la cagué entonces esas armas no se pueden combinar únicas y exclusivamente se combinan son los collares y las y los anillos al combinar los anillos y los collares únicas y exclusivamente puedes conseguir un nivel más o uno igual mayormente se consigue un nivel más pero aleatorio igual pasa cuando tres collares de la misma especie siempre te va a dar no te va a dar la misma la misma la misma característica en este caso velocidad no te va a dar velocidad o sea, te puede dar defensa 21 entre anillos 20 defensa 21 espíritu 21 daño 21 o velocidad 21 en el caso de de los collares igual ese es que es un sacrificio me estafo esto entonces las armas no se pueden combinar únicas y exclusivamente las armas indias se pueden reparar eso es lo que puedes hacer con armas indias más nada no puedes hacer absolutamente más nada ese es el detalle que sí debería combinarse que sí debería tener algún tipo de componente como el de la que llamo esto ay falló por qué le pegué así porque me quedan 5 ahí para estaba asustado fue todo bien entonces no pierdas el tiempo si crees que eso va a suceder porque no 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 vas a conseguir eso hay armas buenas que son los arcos tribales o los arcos del otro arcos indios que sí tienen tope de daño creo que es 980 el máximo creo que es 980 y si lo puedes reparar lo único que puedes hacer es reparar tanto las armas como la armadura repararlas si no tienes armadura obviamente te sirve para para farmear alguna zona pero no tampoco es que creas que es la la última coca cola el desierto no son muy buenos son muy rápidos tienen mucho espíritu pero no tienen no tienen mucha defensa entonces no sé si te quieres arriesgar a usarlo yo igual te recomiendo que la uses si no tienes otra opción si no tienes una ropa del sheriff son buenísimas para ese aspecto para farmear las espíritu son buenísimas nadie te va a tocar ni siquiera no nada nada si llegan a 30 si te combinas un set completo de espíritu no necesitas ni anillo te pones anillo de velocidad y te lanza esa aventura así y funciona de maravilla pero como te dije para meterte en zonas difíciles tienes que evitar los enemigos en grupitos y la ropa te va a durar bastante porque yo lo hacía yo me iba a farmear inclusive a mina de hierro con 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 armadura de espíritu combinadas con la mitad o sea mitad y mitad no me iba con full espíritu me iba mitad y mitad porque te congelas pero o me llevaba una pieza pero casi siempre me llevaba era ropa de espíritu ojalá ojalá esa idea porque es buena idea el combinar las armas porque como no te van no te van a servir las armaduras para conseguir un reto más sería sacar una mesa nueva de combinaciones que no la hay ese es el detalle entonces coye entonces nada ahora me salen todos separados que bonito porque está fallando parece que cuando mueves el personaje falla si él está fijo él no falla hasta más balas fallando que no se que no se cuál es el el meta yo diría que el meta en sí es mitad espíritu mitad velocidad porque es que el daño no sí sirve o sea a la larga sirve pero es que no es necesario tener tanto daño o sea tú tienes mucho daño o sea eres más fuerte pega más duro pero gastas más armas porque igual los animales te ataquen entonces los animales pegan más duro que las personas entonces se rompen mucho la ropa más que toda la parte de abajo mira es lo que más se rompe mira 14.600 12.600 mira la diferencia de estos tres de estos tres pies que casi siempre te rompen más los pies y los pantalones no sé yo en la persona me afinco por espíritu y velocidad dependiendo del sitio en que esté por ejemplo aquí hay una parte que es la parte 29 28 28 29 que tienes que usar mitad defensa mitad mitad velocidad incluso hay gente que usa triple defensa y ¿qué más? triple defensa y un toque de daño o triple defensa y en los stats tienes daño o todo defensa y en los stats tienes velocidad o sea en los stats estoy hablando de la velocidad de aquí los atributos principales ¿ves? yo tengo todos los puntos la gran mayoría de los puntos bueno todos los puntos porque el nivel uno no es punto todo es velocidad de ataque ves que lo tengo todo aquí en las armas tengo tengo 100 en la comia tengo 5 cuando termina es el set completo hay un plato que te da 5 velocidad eterno en el chaleco en la mochila tengo 42 voy a hacer la 43 ahorita en las joyas tengo 59 joyas es esto y en la ropa 24 tienes velocidad por todas partes yo lo tengo así dice coye pero siempre estás gastando así porque llegas un tiempo tú tienes un límite tu persona tiene un límite el límite es mantenerte entre 20 herramientas de níquel a 30 principal si tienes armas como esta y por ejemplo si tú tienes tienes escófili escopeta de esta pistola no sé como que se llama esta escopeta al final la llamaron escopeta ¿no? arma de trinchera siempre te va a gastar herramientas níquelas entonces ¿qué haces? como tú elevas o subes una edad en este caso una etapa etapa de acero que a níquel tú no usas acero tú usas poco acero y más níquel el acero lo usas mayormente para esta burra en este caso es la de trinchera trinchera no la carabina carabina revolver creo que te usa por aquí está por aquí está por aquí yo la vi mira esta es la única que usa y es la que yo reparo mira esto es lo que tengo en mi tope y ahí no subo ni bajo no subo ni bajo ¿por qué? ¿pa' qué? eh ¿qué me jodí? uy me eché para ya pensando que venía para acá para el 20 ¿eh? porque es 11 ¿no? no señor dame un 11 por lo menos 100 monedas 10 de azúcar siempre tienes azúcar ahora la moneda siempre tienes moneda haciendo la misión del cañón de prueba siempre tienes moneda mira 155 claro que es complicado mira aquí por ejemplo tenemos esto tengo más 15 y esto tiene más 6 yo me pongo esto y subo la velocidad a en ropa a 33 de ¿qué? acá está de 24 a 33 mira como disparo muy rápido si te pones esta para más lento se nota se nota si te en cuenta eso se nota entonces nos toca laguna y meseta vamos a meseta y luego a laguna no porque es que laguna es de esta ¿ya? ¿ves? aquí no dame eh mira lo que tengo 25 y 3 28 de las 28 voy a gastar prácticamente todo porque tengo que reparar la armadura y te quedo en 87 más 15 entonces tiene 3 para ver ah ya la cague bueno no importa porque igual tengo que irme para acá entonces de aquí a aquí creo que gasto la cantidad exacta lo pasamos para acá este están rotas las 2 le quedan 14 de toda esta la tengo que reparar como yo les digo entonces aquí yo me tengo que cambiar otra vez el cd de ropa el cd de ropa no se está mareado le das comida y te pones toda la te pones esto ¿por qué? porque aquí yo tengo que tener esta cantidad de espíritu porque si no los animales me muerden aquí no me muerden porque no no pueden ay papito vengase mi niño vengase mi niño vengase mi niño vengase mi niño estoy que agarrar los aguros primero porque el viaje es muy lejos entonces esos filetes te sirven para la la comida de crítico llegamos agarramos aquí y tenemos el mapita listo pam 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 nos vamos por aquí pum 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 lejos lejos de lo que es el grupito la gente de allá y pasamos por aquí pum pum pegadito vamos para acá vamos por aquí espera no espera ahí está el mapita te pega para acá aquí está más difícil la cosa no se va a quitar ya que se quite si no va a tener que destruirlo que error quítate lo siento y ya cambiamos el arma pues ya no sirve y nos ponemos el mapa pum y nos vamos aquí nos toca ir hasta aquí agarramos lo que es la velocidad de energía y tenemos para acá y para acá me imagino que el tren va a salir aquí y aquí tenemos esto debería debería comprar porque ya tengo esta no sé voy a gastarme aquí me he gastado mil ayer me gasté mil en lo que era la la comida de los caballos me sale más rentable comprar la comida de los caballos que sembrar las calabazas bueno mientras que se llenan las calabazas tú lo que haces es gastar esa más rentable en ese aspecto o sea mete para allá me va a querer aquí tenés dos velocidad de ataque te cambias la ropa otra vez y vuelves otra vez listo acá este cabeceño me aquí volteó perfecto vamos este por aquí y listo y le damos este aquí para que se cure que no lo iba a necesitar pues igual no a ver aquí tenemos esto esto y esto bien revisamos a ver quién tiene algo por aquí abrimos a ver si nos da una bueno nos dio una de este ya pega mil cien esta está buena porque tiene 300 de durabilidad que vale la pena vámonos vamos a romper esa pared no vale la pena eso no te va picando eso no te va picando tenemos este señor que es fertilizante claro entonces pasamos para acá con la misma velocidad energía y no gastamos nada más el viaje de allá para acá que se puede seguir insistiendo buscar más energía para gastar menos azúcar a ver los anuncios en el caso vuelves a cambiarte la ropa otra vez va para acá y la mochila se te baja la vida si pero que vas a hacer espera que te mueran los perros o no tú te vas pegadito por aquí no querías seguimos por aquí no veo los locos pegados no veo los locos pegados un pico aquí no tengo pico no trae el pico no trae pero no quiso picar le dio automático y no le dio hola señor eeeh listo y donde están pues el puente uy la caja fuerte ese otro error que no entiendo y nunca voy a entender es que Westland no deja que uno pueda buscar su caja que quede marcado y titile tienes una hora para venir con el carro moto me encantaría eso que nos dé un chance un chance de poder volver a buscarlo tiene que haber un evento de caja fuerte el que consigue una caja fuerte se gana 300 monedas nadie así la busca te gana 300 monedas y que tenga por al menos un gaste de 170 que gane 130 rentable para el sacrificio y gaste de 130 ¿qué es lo que es? no no bueno pero por 6 es un lingote los que no sé dónde están esos locos ahí están mira tienen que estar aquí adentro persona favorita ¿dónde están? es aquí ¿qué sale? ¿qué es lo que no me sale? ¿qué es lo que no me sale? usted me da señor y me dio filete usted también venga vuelvo a la vuelta porque no sé dónde están mira que lo tengo aquí es aquí es Z mira dale que raro que me muerde el perro ahí mira uy lo mordió lo mordió lo mordió feo sabía que el que el puma me iba a morar este es un puma este es un tigre voy a poner el tigre un aguaro un jaguaro ajá pero qué mal bueno vamos para allá vamos para allá aquí tenemos entonces 20 tengo que ir a la base o sea te he vuelto tengo que ir a la base y ir a la base hacer todo lo que iba a hacer y a ver si tengo terminadas las telas los trozos de tela porque es que no las telas de algodón pues el cafecito es el tecito caliente así que guardarlo recuerden que siempre nos piden esas misiones random y no tenemos té caliente como me tocó difícil bueno qué vamos a hacer si nos toca el gong aquí ya un par de perros te logramos repito los animales más fuertes en este juego son los perros las mascotas más fuertes son los perros aquí bueno y los osos pero es que los osos Yo de un príncipe nunca quise oso y los suscriptores siempre tuvieron la razón de ¡Ah! ¡Puente este por el lado! ¡Saque el lado! ¡Saque el lado! Son unos tanques vamos a ver, ese es que pasa en el 28, el 29, con el oso. Todo bien. Es que hay mucha gente aquí. Lo mejor, agachame, eh. Con unas mentecitas. Venga pues, venga pues. Vengase papá. Gracias. Te falta gracias. No, me están atacando. No me ataco. No, todavía no me ataco. No me puedo agachar. Venga pues. Aquí sí, aquí sí. Vea, 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 vea. Ya me sirve. Sí, un cofre. Que sea una herramienta de niquelada y no me quejo. Una herramienta de niquelada y no me quejo. Pero buenísima, loco. Lo quitamos mal. ¿Qué hago? Vamos. ¿Y el alcohol nunca me lo puede ya? No, no me lo puede ya. Bueno, voy a la base. Ay papito. Aquí a la base es una cosa. Aquí a la base. Tiramos la mochila y nos vemos en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer pues? Nada, me faltaron tres. Tres rollo de tela, galbón. Bueno, la dejamos por mañana. Faltamos fines. Era un punto más de velocidad de ataque que no iba a otorgar. Pero malo no es. Aquí estamos listas, ¿no? Nos falta este. Eso es lo de menos, eso lo de menos. Que se haga esperar la pobrecita. Mochilita que no me trae fue el arco. Lo traigo más tarde. Es que lo que vamos a hacer es irnos directamente hasta el comerciante, ¿será? En este comerciante no, vamos a irnos para acá. Vamos para acá. Ah, no tenemos un anuncio más. Si no ahorramos la... Esta está buenísima. Nos ahorramos un poquito el azúcar. Vamos para acá. Pum. Esta está buena también. Es que esta es pura basura. Esto... Yo no sé quién juega con esta basura. Eso no sirve. Aquí pasa una central si acaso, pero... No sirve nada, ¿no? Vamos con velocidad, sí. Vamos a buscar el... Para este lado. Pero no sale así, salta para este lado de una. A la primera. Epa, le perro. Ok, tenemos telita. Y chita, vamos. Señor, ¿qué hace usted? Pim, 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 pim. Ok, ya lo limpiamos aquí. Solté el jefe que está aquí. Ahí está. El líder. El otro lado. Ya vienen todos, ¿no? O no viene nadie. Ah, no viene nadie. Bueno, si viene gente. Hola, perro. Ahora sí. Puro por si acaso. Ah, bueno, aquí tenía para curarme. No importa. Vamos a llevarnos lo que podamos. Siempre... Bueno, igual no pasa nada porque... Esto me sirve. Aquí tenemos dos dinamitas más. Uy, como se veía inmenso, ¿eh? Yo vengo más que todo es por esto y por la pimienta. Eso, la pimienta. Ya. Ya está esta. Que salga un poquitico de esto más. Así que todos los días estoy... Bueno, no todos los días. Esto le va a cagar la cara. Estoy construyendo prácticamente siempre un muro de mármol. Entonces... Estoy construyendo los muros de mármol de adentro. Y de aquí nos vamos para acá. Porque no nos queda más. De comprar diez herramientas niqueladas. ¿Hacen falta? Sí, hacen falta. ¿Cuál hacen monedas? Eso es... Es un círculo vicioso. Cuando llegas de aquí, te compras esto. Son diez. Y ya está. Veinte, pues. Ochocientos. Y listo. Y bueno, nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video de darle like. Suscribirse, no se han suscrito. Comenta y comparte. Aquí tiene siete... Trescientos veinte. Son seis bombas. También puede servir. Así que nada, les dejo un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues.